¿Qué es la labor legislativa? Mira, en un principio yo era una persona que aborrecía la política, en un principio a mí me molestaba la figura del político, arrogante, presumido, y de que nada más te buscan cuando necesitan el voto. A mí eso me castraba, con el perdón de la palabra, ¿verdad? Yo busco ya hacer un cambio, meterme, impulsar la participación ciudadana, porque me doy cuenta que es la única manera en la que podemos ya lograr acuerdos, lograr algún bienestar para nuestras regiones. Trabajar de la mano con el gobierno, la sociedad civil organizada y el ciudadano en sí. Entonces, el trabajo que venimos proponiendo es trabajar, porque nosotros día a día sufrimos los baches, las faltas de alumbrado, la inseguridad. Llegamos a nuestras escuelas de nuestros hijos y vemos unos muebles escolares deteriorados, pizarrones deteriorados, charcos en donde tienen que parar, un desorden en los transportes urbanos. Toda esa problemática que nosotros vivimos día a día son las que de alguna manera vamos a buscar hacer propuestas, iniciativas de ley para tratar de regular esto. Vemos muchas calles sin camellones, por años no tienen camellones, llenos de vegetación, topes por donde sea y donde no se necesitan, pasos elevados, puentes, por decir así, para peatones, en donde realmente se necesita, como por ejemplo en el crucero. ¿Sí? Vemos como la gente día a día en el crucero, como decimos popularmente, se la rifan para cruzar arriesgando su vida, arriesgándose, arriesgando a sus hijos. Vemos, Elmer, perdón, vemos, Elmer, aquí que están inscribiéndose, pero vemos gente del PAN, del PRD, del PRI que han venido a inscribirse. ¿Qué opinión te merece a esas personas? Mira, hay un principio rector en Morena. O sea, no mentir, que para mí no mentir es no simular. Entonces, algunas personas que llegan andan igual simulando, a ver qué consiguen por acá y qué consiguen por acá, a ver cómo les va, ¿no? La práctica de hace muchos años, de más de 70 años del, ya sabemos, las siglas que nos han destrozado a los ciudadanos, ¿no? El PRIAN. ¿Hay confianza en Morena para que elija a los candidatos que en verdad se lo merecen? Sí, sí, estamos depositando nuestra confianza total en que al interior de Morena nuestras autoridades van a ser demócratas, ¿sí? Y no va a haber dedazo en esta... ¿En el caso que tú no seas elegido, te sumarías alguno al elegido, por ejemplo? Sí, por supuesto, por supuesto, esa es la idea, ¿sí? Esa es la idea de trabajar por el bien de Quintana Roo, trabajando sobre cancha pareja.